El presidente Santos recibió el país con 200 municipios conectados. Hoy ya lo lleva en 1.078 municipios a través de una red de fibra óptica que tiene un poco más de 19.000 kilómetros y los municipios que quedan faltando van a ser conectados por una red de alta velocidad ya que de manera vía microondas se impactarán a todos ellos. En 2010 existía un promedio de 29 niños por computador. Imagínense ustedes una fila de 29 niños para usar un único computador. A la fecha ya vamos en 9 niños por computador y terminando el gobierno Santos muy seguramente la proporción será de 2 niños por computador. Algo muy valioso y muy importante. Con el apoyo del Congreso de la República se logró subsidiar la conexión de internet para estratos 1 y 2, pasando del 17% de conexión en casas a casi el 50% de conexiones. Y eso adicionalmente se ve reflejado en la confianza. Hoy en día aumentó más del 40% las compras a través del comercio electrónico y somos el primer país en América Latina catalogado en Open Data, o sea en datos abiertos para que todos puedan acceder a ellos. Pero los retos son muy grandes y esos retos son los que nos obligan a seguir trabajando de manera decidida por la paz, por la educación y por la justicia social. Tenemos varios retos y por esa razón junto con el presidente Santos definimos varios de ellos. El primero, pasar de 11 millones de conexiones a 27 millones de conexiones. Eso prácticamente es lograr conectar a la mitad de nuestro país. El segundo, permitir la instalación de infraestructura. Es fundamental que los entes territoriales entiendan que las antenas no causan ningún tipo de daño en la salud y por el contrario lo que permiten es mejor nivel de voz y mejor nivel de datos. En tercer lugar, tenemos que lograr que los contenidos cada día lleguen más a los alumnos, pero también a los profesores. Por esa razón, desde Computadores para Educar hacemos un gran esfuerzo para lograr que esa meta de dos niños por computador vaya de la mano con contenidos educativos que permitan conocer, entender y aprender. En cuarto lugar, tenemos que buscar talento, enamorar a nuestros jóvenes para que estudien ingenierías, para que sean técnicos y tecnólogos, para que logren identificar talentos no certificados que le puedan servir a la industria. Y en quinto lugar, no menos importante, algo vital y esencial, la igualdad, las personas en situación de discapacidad. Hoy en día, desde el Ministerio TIC, las personas con discapacidad visual tienen la posibilidad de bajar gratuitamente un software que le permite conectarse, que le permite ver, que le permite estar totalmente identificado con el computador o con la tableta. Además, tenemos un centro de relevo que le permite a la persona con situación de discapacidad auditiva tener la posibilidad de hacer una llamada y de lograr pedir un servicio. Y Cine para Todos, que es una herramienta muy importante que va de la mano con la alfabetización digital para reducir las brechas. Cine para Todos, que es una herramienta muy importante que va de la mano con la